Queridos dominicanos en Estados Unidos, cada día 1.8 millones de dominicanos contribuyen con su esfuerzo, con su trabajo, con su lucha a construir el futuro de esta gran nación sin perder sus raíces. Es por eso que quisiera compartir con ustedes algunas cuestiones que les preocupan mucho. Primero el que no sea respetada la dignidad de las mujeres. Segundo término que los dominicanos pudieran convertirse en ciudadanos de segunda categoría. Y tercero pues si hijos e hijas vean truncado su futuro en ese país que los ha visto nacer. El 8 de noviembre ustedes tienen la oportunidad de contribuir a que eso no suceda. Confíen en una mujer inteligente y preparada como Hillary Clinton. Apóyenla con su voto y eviten que a ustedes les trobe sus derechos. Porque Hillary es la única opción de progreso. Porque es la única que va a garantizar la dignidad, el respeto y el futuro de los latinoamericanos en Estados Unidos.